Hay niveles, gráveme don David, mientras en Jalisco el espurio de Lemus dice que inicia el proceso de transición con Enrique Alfaro, en donde sí hay coordinación, en donde sí se ve por la gente de a pie, en Puebla, el ofrecimiento del gobierno al candidato ganador, al gobernador electo, en este caso Alejandro Armenta, pues es el de trabajo conjunto y el de trabajar por los más vulnerables. Este es el mensaje de Sergio Salomón, el actual gobernador de Puebla. A todas y a todos los que han alcanzado la victoria en esta elección, y a los que no también aquí estamos para poder servirles, como pobladas y como poblados para poderlo construir. Nuestro compromiso con Puebla y el mensaje de los ciudadanos deberá ser siempre nuestra máxima prioridad. Reitero, ya es el momento que dejemos de lado lo electoral y trabajemos en unidad cada poblana y cada poblano cuenta. Si convencimos, tenemos resultados. Si no convencimos, hay que analizar y ver cómo mejoramos. Pero hoy, Puebla nos necesita a todas y a todos. Y bueno, por otro lado. Hoy Puebla nos necesita a todas y a todos para que para que vea que si hay diferencias y para que vea que si hay niveles, le muestro un Jalisco en donde se abrazan, en donde se apapachan Pablo Lemus y Enrique Alfaro, y vemos en Puebla a un gobernador, Sergio Salomón, que le extiende la mano incluso a aquellos a los que no necesariamente les fue bien en el proceso electoral, los que no ganaron, porque Puebla nos necesita a todos.